Muy buenas a todos chicos y bueno, comenzamos con las noticias del Barcelona porque hay temas muy interesantes Lautaro Martínez, Arthur Melo, Aubameyang, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con Lautaro Martínez porque dice lo siguiente Atención porque según Sergio Zarate, hermano de uno de los agentes del futbolista, dice lo siguiente Es una posibilidad muy grande que vaya al Barcelona, estando Messi ahí, yo creo que tiene un poquito más de chance de querer ir al lado del más grande de todos Palabras de Sergio Zarate, luego dice el Inter puede querer todo lo que quieran pero después quien manda es el mercado También diciendo que bueno, que es normal que ellos piden 111 millones, que ellos pidan lo que quieran pero con todo esto del virus el precio va a bajar Y el mercado es el que pone finalmente los precios y por supuesto también Lautaro Martínez que tiene mucho que decir Si Lautaro se quiere ir, se va a ir También Zanetti hace poco habló sobre Lautaro y dijo que él piensa que lo pueden retener, que van a intentar retener al futbolista Pero que diga esto, Zanetti creo que es importante, es un hombre que sabe del asunto, es un hombre que está metido de lleno, que tiene fuente directa por Lautaro Y si dice esto, hombre, creo que es una exclusiva y creo que es una declaración que hay que tener muy en cuenta No lo dice un cualquiera, no lo dice un periodista cualquiera, lo dice un tío que está cerca de Lautaro Martínez Y dice que es una posibilidad muy grande que acabe en el Barcelona, sobre todo porque está Leo Messi y dice que quiere jugar con Messi Pasamos también al siguiente que va relacionado con Lautaro Martínez porque según informan el Inter habría rechazado Una oferta del Barça que es, atención, al Junior Firpo, Rakitic y Semedo por Lautaro Martínez, según dicen Son tres futbolistas que no interesan a Conte para su nuevo proyecto Antonio Conte no le interesa ni meter en la operación a Semedo, ni a Junior Firpo ni a Iván Rakitic La pregunta es, ¿el Barça ha consultado a Semedo, a Junior Firpo o a Rakitic si quieren ir para el Inter? Que fue lo que dejó caer Rakitic en su entrevista de antes Que no quiere ser moneda de cambio, que él decide su futuro Quizás el Barça ha negociado con el Inter sin tener en cuenta la opinión de los futbolistas Algo que siempre digo que está muy feo y que está muy mal Junior Firpo según informaban hace una semana si estaría de acuerdo, si habría dado el ok en la operación de Lautaro Pero Rakitic no lo sé y Semedo tampoco lo sé, aun así Antonio Conte habría descartado a los tres Por lo cual todo parece indicar que el que se va a meter en la operación Lautaro Martínez, yo cada vez lo tengo más claro Va a ser Arturo Vidal Se sabe que él se quiere ir para allí, el Inter quiere a Arturo Vidal y al final van a conseguir eso Que el Barça pague una cantidad muy alta, muy elevada por Lautaro Martínez y luego van a hacerse con los servicios de Arturo Vidal Que Antonio Conte lo quiere desde hace bastante tiempo Así que bueno, vamos, el que pasa, pasamos a la siguiente noticia porque sería Arthur Melo Dice lo siguiente, el Barça sospecha de ofertas por Arthur pero es intransferible El Club Azul Granada intuye que llegarán propuestas en verano por el centrocampista pero dirán no a todas Consideran al ex del gremio como una pieza esencial del futuro del equipo Dicen que tienen la intuición de que Arthur ya tiene ofertas encima de la mesa De que Arthur Melo tiene ofertas de varios clubes Que van a llegar ofertas oficiales al Barcelona por Arthur pero dicen que van a decir no a todas las ofertas por el brasileño Eso espero y eso deseo Porque hace poco incluso se hablaba de un posible trueque por el tema Lautaro Martínez meter a Arthur Yo ya dije en su día que era una locura eso, que eso no habría que hacerlo Luego también que el PSG lo quiere, que el PSG contempla la opción de meter en lo de Neymar también a Arthur Melo Y espero que el Barça no caiga en ninguna de esas trampas Arthur Melo es muy joven, tiene 23 años y el Barça debe quedárselo El Barça debe apostar por él, para mí tiene una calidad exquisita, tiene una visión de juego increíble Y creo que es el futuro del Barça Hay que apostar por él, hay que apostar por Arthur Melo Así que según dicen es intransferible Pero el Barça sospecha eso, que va a tener ofertas encima de la mesa, ofertas jugosas Pero el Barça dirá a todas que no Así que bueno, yo creo que no se va a ir Creo que él está contento en el Barcelona Y también creo que Setién no va a permitir que se vaya Setién le gusta el toque, le gusta la posesión, le gusta el tiki-taka Quiere formar un equipo para que juegue a lo que él quiere Y Arthur es imprescindible en este proyecto Para mí es imprescindible Aunque la planificación deportiva sea mala, aunque el proyecto no sea muy serio Porque sinceramente el Barça está planificando muy mal los fichajes y muy mal todo Dentro de lo malo, Arthur Melo para mí es imprescindible Y no conozco a ningún culé que lo quiera vender Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia Porque dicen que el PSG tienta a Onana, portero del Ayas Que el Barça está interesado en él Dice que sigue en la órbita del Barça El canterano ha sido relacionado recientemente con el club catalán 24 años, es muy bueno Hay que recordar que jugó ya en el Barcelona B Que estuvo varias temporadas jugando ahí Y luego se fue para el Ajax Donde se está convirtiendo en uno de los mejores porteros que hay No está para mí considerado entre los 5 mejores Pero quizás entre los 10 mejores Cuando está en su momento bien de forma Sí, es cierto que repito, es muy irregular Te hace un partidazo, te hace un partido espectacular Y luego te hace una cantada Es verdad que tiene eso, no lleva una línea siempre de regularidad Pero me parece que es un portero muy ágil Con unos reflejos impresionantes Y que sería un refuerzo muy bueno Tendo en cuenta que el Barça quiere traspasar a Neto Quiere vender al portero Entonces, Onana sería sin ninguna duda Un portero muy bueno para el Barça Pero lo mismo que os dije ya el primer día que salió esta noticia Onana va a querer ser suplente de Ter Stegen Es titular en el Ajax Un Ajax que juega todo, que juega la Champions Que está en lo más alto De verdad Tiene necesidad de irse a Barcelona a chupar banquillo Que oye, yo repito Sería un suplente de lujo Un suplente perfecto Pero es muy difícil traer un refuerzo así Para ser suplente de Ter Stegen Porque por muy bueno que sea Onana no está al nivel de Ter Stegen Y Ter Stegen tiene que ser titular Entonces está muy bien que el Barça tenga interés en él Pero para suplente yo creo que no lo veo No lo veo Y sinceramente el PSG también lo quiere Pero está Keylor Navas que todavía está a alto nivel Es decir, no sé cuál es el plan Vamos a ver qué hace Onana Quizás Onana quiere estar un año o dos en el banquillo Y luego ser portero titular o del PSG o del Barça Veremos qué pasa Pero sinceramente yo lo veo complicado Veo complicado que venga el Barça Y siguiente noticia Aubameyang dicen que sigue esperando al Barcelona Aubameyang sigue esperando la oferta del club azulgrana Dicen que ha rechazado varias ofertas Que ha rechazado de aumento la oferta del PSG y del Inter Que he dicho Esperad que me lo estoy pensando El Inter lo quiere El PSG también Pero él está esperando al Barcelona Pero según informa El Barça ahora mismo no entraría en sus planes O sea, Aubameyang no entraría en los planes del Barcelona Es un futbolista que consideran interesante Es un futbolista que está encima de la mesa todavía Pero ya no es el plan B ni siquiera Sería el plan C o plan D Primero está Lautaro Martínez Luego dicen que está Coman ahora Y luego quizás como tercera o cuarta opción Este Aubameyang A mí futbolista que me parece muy interesante Futbolista muy bueno Pero años atrás Ahora mismo con 30 años Yo no lo ficharía Es muy bueno Tendría un excelente rendimiento Pero tampoco creo que sea lo que necesita el Barcelona El Barça necesita un 9 Aubameyang puede jugar como delantero centro Es cierto Pero no es un 9 al uso No tiene ni los desmarques Ni los movimientos que tiene un delantero centro puro Es más extremo De hecho siempre juego como extremo Quitando ahora esta última época en el Arsenal Que algún partido jugó de 9 Pero yo creo que no es lo que necesita el Barcelona Repito Excelente futbolista Pero para mí no es una prioridad Y es a lo que voy con lo de la planificación del Barça Que no saben a quién fichar Simplemente suenan grandes futbolistas Futbolistas interesantes Como es este caso Y ya como es bueno Como es una opción de mercado Como hay una opción de que pueda salir Hay que ir a por él Y hay que ficharlo No No se trata de eso A veces hay futbolistas Increíbles Que pueden venir a tu equipo Que están deseando venir Pues tú tienes que mirar lo que tienes en casa Lo que te hace falta Cuál es tu plan de futuro Y quizás por muy bueno que sea No encaja con lo que tú estás buscando O no sea necesario Y eso parece ser que a los dirigentes del Barcelona No les entra en la cabeza No siempre hay que fichar por fichar ¿Qué es lo que están haciendo en los últimos años? Venga este que es muy bueno Este también Este Venga también No hay que hacer así Hay que llevar una planificación Y hasta aquí las noticias del Barça de hoy ¿Qué os parece lo de Lautaro? ¿Qué os parece esas declaraciones? Yo creo muy importantes Creo que está muy bien También ¿Qué os parece lo de Arthur Melo? ¿Crees que el Barça hace bien en decir no a todas las ofertas? A Aubameyang O Nana Ya sabéis Dejadme todos los comentarios Dejadme en los comentarios ¿Qué os parecen estos rumores? Por supuesto Apoyadme con un enorme like Suscribiros si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!